Que siempre ha sido mi sueño, tener un taller de novias más que nada. El proceso del vestido de novia es mucho trabajo, en cuanto a los detalles. Y eso es lento, cuesta hacerlo. Más chistoso de eso que siempre me pasa. Que cuando viene una novia, con los papás, lo primero que me pregunta ¿Y usted está casada, hermana? Y yo, ¡no! ¿Y ese vestido de novia? ¡Sí! Y eso es chistoso cuando llegan novias mayores. Y dije, ¡eh! ¡Volvió mi fe! Si ella se casó, yo también. ¡Yes! ¿Quiere ver bien el matrimonio? ¡Mandéme fotos! Que mi actitud hacia la vida siempre ha sido positiva, aunque antes tenía muchos problemas y todo eso. Muy pocas personas sabían la realidad. Hubo un tiempo en mi vida que fue muy difícil, por desafíos familiares más que nada. Por eso es como lo más preciado que tengo eso. No hablo mucho de eso, me cuesta mucho hablar. Es que era como violencia intrafamiliar. Nadie se aguantaba con nadie. Creo que mis momentos amargos fueron, obviamente, cuando entré en mi niñez. Hubo un tiempo que yo lo único que hacía para evitar los problemas, yo salía a las 6 de la mañana y volvía a las 12 de la noche a mi casa. Y fueron como 3 años haciendo eso. ¿Para qué? Para yo no estar en mi casa. Al vivir todo ese proceso como familiar, mi carácter se puso tan fuerte para que no me pudieran dañar. Tan así como una caparazón. Pero cuesta mucho que alguien pueda entrar en eso. Realmente el único que me sirvió fue cuando comprendí que tenía que orar y buscar la ayuda de arriba. Y eso fue fuerte porque uno tiene que desechar todo lo que siente, el odio, el rencor, toda la ira que tenía en mi corazón. Empecé con lo básico, que me confirmara que Dios existe, recibir una respuesta de Él. Aunque sea pequeñita, chiquitita, sentir algo de que alguien está preocupado por mí. Y sentí que el Señor sí existe, que me lo confirmó fuertemente en el corazón. Y fue algo tan lindo lo que sentí, jamás lo voy a olvidar. Y después que hice eso, como que me libré así. Logré tener felicidad en mi vida. ¡Sí! ¡Wow! Una de las fortalezas que tuve fueron todos los amigos que logré en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y es muy bueno sentir eso, que se preocupa por ti. Siempre creí a que el Señor pone prueba en mi desafío. El mío fue mi familia. Y yo creo que las aprendí a superar. Y ahora los amo a todos. Jamás tengo que apartarme si yo quiero que mi familia siga. Mi nombre es Carolina Veloz. Soy diseñadora de novia. Soy hiperactiva, chistosa, enojona, gritona. Y soy mormona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video